Bueno, para mí es un orgullo y un honor estar hoy en esta celebración del patrón de la isla de La Palma, de San Miguel. Y bueno, lo que vamos a pedir, este año no hablaremos de agua y de lluvia, sino de que nos ha hecho una mano para salir de la situación en la que estamos, en la isla general y en este valle en particular. Yo creo que la vía del puerto de Tazacorte ha demostrado su solidaridad siempre y bueno, el Arcángel estoy seguro que nos va a echar una mano en este sentido. Lógicamente eso va a depender de otras cuestiones que no solamente tienen que ver con lo divino, sino también con las administraciones del Estado, sobre todo, y también de la administración canaria, que espero y deseo que efectivamente empiecen a entender, sobre todo lo del Estado, qué es lo que ha pasado aquí y nos puede echar una mano.